Me recedé con los bordes dorados y no se salva nadie. Hoy voy a pintar los bordes de dos godetes. Este que hice la semana pasada y otro que hice con tintas al alcohol. Y el cambio es notable. Es que el dorado de este está muy bonito. Aparte, es muy fácil pintarlo y es muy satisfactorio. Alguna vez me pidieron uno con bordes dorados, pero no lo hice con marcador. Lo hice con hoja de color dorado. Y bueno, así se ve este. Miren qué bonito que se ve. A mí me encanta. Y ahora voy a pintarle el borde al otro. Creo que en este se nota un poquito más por el tema de que tiene fondo blanco, ¿no? Y puede hacer más contraste. Y bueno, ahora les voy a mostrar el resultado final. Quiero que me digan cómo les gusta más. Si con el borde dorado o sin el borde dorado. Y a cuál creen que le queda mejor. Si a este blanquito o al moradito. Espero que les guste un montón. Bye.